Bienvenidos, mi nombre es Brian Grace y quiero tomar este tiempo para darles la bienvenida a DPR. En el video de hoy, va a cubrir un poco de DPR y quienes somos, igual como nuestras expectativas de seguridad. DPR es una compañía construida con una firma creencia y cultura de cual estamos orgullosos. Nuestro enfoque central es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista consiste de dos creencias principales. La primera, el respetar al individuo. La segunda, es la habilidad de cambiar el mundo. Estas son dos grandes declaraciones. Respetando al individuo para nosotros significa que confiamos en nuestra competencia, consistencia e intenciones y todos los que están en nuestros sitios de trabajo son tratados con ese mismo respeto. Nosotros creemos que lo que hacemos aquí y cómo lo hacemos, de veras es importante. En el mundo de construcción, nosotros creamos los edificios y las localizaciones donde la gente hace su mejor trabajo y eso nunca deberá ser despreciado y reconocer de cuando te presentas diariamente para hacer lo que haces si estás cambiando el mundo. En DPR existimos para construir cosas grandiosas y lo hacemos asegurando permaneciéndonos firmes en lo que somos y firmes en nuestros valores fundamentales, que los ponemos a trabajar todos los días y cómo interactuamos con personas, cómo administramos nuestro trabajo y cómo tratamos a nuestros dueños y clientes. El primero es integridad. Realizamos todos los negocios con los más altos estándares de honestidad y imparcialidad. Podemos ser de confianza. Disfrutar. Creemos que el trabajo debe ser divertido e intrínsecamente satisfactorio. Si no estamos disfrutando, nosotros mismos algo estamos haciendo mal. Singularidad. Debemos ser diferente y más progresivos que todas las demás empresas constructoras. Estamos a favor de algo. Siempre adelante. Creemos en el cambio continuo de autonicidad, la mejora y el aprendizaje y el avance de las normas para su propio bien. Últimamente, estas son solo palabras, a menos que actuemos en ellas. Queremos asegurar que entiendan que para nosotros esto se trata de ustedes y sus familias. Es por esta razón que estamos comprometidos profundamente en su seguridad. En este momento, voy a entregar esto a nuestro equipo para que les expliquen más de nuestra creencia que la seguridad también es un valor. DPR está comprometido con un ambiente libre de lesiones. Basado en cuatro principios primarios. Apoyo y demostración de liderazgo. Compromiso personal. Líneas de comunicación libres y abiertas. Y responsabilidad. Liderazgo de apoyo y demostrativo significa los líderes participan activamente y promueven un ambiente libre de lesiones. Los líderes en todos los niveles no tienen miedo de defender lo que es justo. Los líderes proveen los recursos apropiados, tiempo y dinero necesario para lograr un ambiente libre de lesiones. Compromiso personal. Significa cada individuo es responsable de su propia seguridad y la de sus compañeros. Esto significa que son responsables de su propia seguridad y la seguridad de los que los rodean. No el supervisor o la persona en el lugar de seguridad. Usted debe aceptar y asumir toda responsabilidad por su propia seguridad. El compromiso personal requiere acción, no palabras. Ser un ejemplo positivo y demuestre su compromiso personal con cada empleado que llegue a casa, en las mismas condiciones en que llegaron a trabajar ese día. Líneas de comunicación libres y abiertas significan Cada empleado se siente cómodo hablando de seguridad y poniendo los temas de seguridad en primer plano. Las preocupaciones se abordan de manera inmediata y justa. Los empleados no tienen miedo de reportar condiciones inseguras, lesiones e incidentes y fallas cercanas. La seguridad es parte integral de nuestro negocio y se discute abiertamente en todos los niveles del proyecto. Responsabilidad. Cada individuo es responsable de su propia seguridad. La responsabilidad recae en el individuo. Si una persona falla en cumplir con sus responsabilidades de seguridad, el fallo puede resultar en que alguien salga lastimado. Todos los socios comerciales deben trabajar juntos para monitorear la seguridad y para garantizar que la seguridad se mantenga al más alto nivel. La planeación previa de tareas ocurre antes de iniciar cualquier trabajo, así como en cualquier momento en el que ámbito de trabajo cambia. El proceso de la planeación previa de tareas promueve un diálogo abierto en ambas direcciones, para identificar y documentar todos los peligros potenciales, así como los controles para minimizar los riesgos asociados. Hay seis componentes básicos de cualquier plan efectivo previo a las tareas. Definir el alcance del trabajo. Comprensión clara de la asignación de trabajo es crítica para completar con seguridad las actividades de cada día. Definir cada paso importante requerida para completar el alcance de los trabajos. Un paso importante es cualquier actividad que progresa en el trabajo hacia su finalización. Analizar los riesgos. Aquí es vital para que las tripulaciones identifiquen riesgos situacionales, inherentes y peligrosos potenciales relacionados con cada paso importante en la actividad laboral. Desarrollar e implementar controles de peligro. Una vez que los peligros han sido identificados, la tripulación entonces planeará soluciones para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Realizar el trabajo dentro de los controles de peligro. Este paso requiere que los miembros de la tripulación se desempeñen dentro de los controles de peligro identificados. A medida que avanza la jornada de trabajo, es importante evaluar si el trabajo sigue estando dentro del alcance del preplan de tareas, o si se debe discutir o documentar un ajuste al plan. Proporcionar retroacción y mejora continua. Cada empleado estará involucrado en la planeación previa de tareas y proporcionará retroacción entre sí para identificar posibles mejoras en la actividad laboral. La planeación previa de tareas es un proceso de colaboración que permite a los miembros de la tripulación interactuar y dar retroacción sobre sus actividades de trabajo específicas diariamente. Hay muchos beneficios de entrenamiento de manera segura para que los trabajadores hagan bien su trabajo. Algunos de estos beneficios incluyen Menos lesiones y enfermedades Menos lesiones y enfermedades Mejor moral y una mayor satisfacción profesional Mayor calidad de trabajo Menor costo de hacer negocios Aunque toda actividad laboral requiere capacitación, varios ejemplos específicos incluyen La operación de equipos pesados y aparejos Técnica de elevación adecuada Herramientas eléctricas y manuales Equipo de protección personal Seguridad química Herramientas de polvo Andamios Entrada a espacios confinados Bloqueo etiquetado Protección contra caídas Montacargas Elevadores aéreos Elevadores de tijeras Y otros equipos móviles En cada proyecto se realizan verificaciones puntuales para la certificación del entrenamiento o la comprensión del entrenamiento. Cada empleado debe asegurarse que su capacitación está actualizada y adecuada antes de comenzar cualquier actividad laboral. Se identificará el equipo de protección personal apropiado durante el proceso de la planificación previa. Cada empleado y socio comercial está obligado a usar pantalones largos, camisa con al menos de 6 pulgadas de mangas, casco duro, anteojos de seguridad, una clase de camisa 2 o chaleco y botas de cuero de construcción. Otras tareas requieren una variedad de equipos de protección personales, algunos ejemplos incluyen manejo de materiales, soldadura, entrada a espacios confinados, pintura y trabajos de altura. Mientras van desarrollando sus actividades diarias, cada empleado y socio comercial es responsable de examinar si han sido proporcionados con el equipo de protección personal adecuado. Asimismo, considere las actividades en el entorno que le rodea. Es responsabilidad de los empleadores proporcionar el equipo de protección personal, pero usted puede desempañar una parte colocándose correctamente el equipo, amenazándolo y limpiándolo adecuadamente y pidiendo equipo de reemplazo a medida que se va desgastando o se vuelve obsoleto. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones graves y muertes relacionadas con el trabajo. Cada individuo evitará caídas de los bordes delanteros, estaciones de trabajo elevados y en los agujeros de los pisos y paredes. También se incluye en la protección contra caídas la protección contra la caída de objetos. Los empleados no trabajarán uno encima del otro sin dispositivos de protección tales como tablas de puntillas, protección de borde delantero o equipo de amarre. Hay tres componentes principales de un sistema eficaz de protección contra caídas. Controles de ingeniería, restricción de caída, detención de caídas. Los controles de ingeniería son cambios en el ambiente para prevenir que los empleados estén expuestos a una caída. Cuando un sistema proporciona la restricción de caída, protege al empleado atrapándolo utilizando un arnes de cuerpo y un cordón evitando que el empleado tenga acceso al peligro potencial. Cuando un sistema proporciona detención de caídas, protege a los empleados atrapándolos utilizando un arnes de cuerpo, cordón y punto de anclaje adecuado. La detención de caídas es el nivel más bajo de protección contra caídas porque permite que un empleado caiga antes de depender de un despliegue perfecto de la implementación del sistema. Un andamio se define como una plataforma de trabajo elevada y temporal. Los trabajadores en los andamios pueden dividirse en dos grupos, constructores, desmanteladores y usuarios. Constructores y desmanteladores son trabajadores cuya actividad principal consiste en el montaje y desmontaje de andamios. OSHA exige que los empleadores proporcionen entrenamiento de persona competente a cada empleado que esté involucrado en el montaje y o desmontaje de un andamio. Una persona competente es un empleado quien es capaz de identificar peligros existentes y pebricibles. Tiene la autoridad necesaria para tomar con prontitud medidas correctivas para eliminar los peligros. Los usuarios de andamios son empleados que deben utilizar un andamio para acceder el trabajo o a una área donde se debe realizar el trabajo. Los empleadores están obligados por los estándares de OSHA a tener a una persona calificada para proporcionar la formación a los usuarios del andamio. OSHA define una persona calificada como aquella que posee un título reconocido, certificado o título profesional. Tiene amplios conocimientos, entrenamiento y experiencia. Cada socio comercial de nuestro proyecto que rescata, desmantele o utilice cualquier tipo de andamio para cualquier motivo debe tener el entrenamiento adecuado y deberá cumplir con todas las regulaciones y las mejores prácticas para el uso seguro de los andamios. Equipos pesados incluyen grúas, excavadoras y barras laterales son una parte esencial de la construcción. Todos los socios comerciales que no son críticos para el trabajo deben permanecer fuera de la zona de trabajo de equipos pesados mientras la máquina esté en funcionamiento. El área de trabajo para el equipo pesado es también conocida como una zona de peligro. Las zonas de peligro incluyen, pero no están limitadas a los puntos ciego y áreas de visibilidad limitada, maquinaria rotativa, radio de balanceo, trayectoria de viaje, los empleados bajo cargas suspendidas, trabajar sobre o alrededor de los servicios públicos subterráneos existentes y la proximidad de equipos móviles. Al trabajar cerca de equipo pesado, recuerde estos puntos importantes de seguridad. Solo personal autorizado y calificado están autorizados para operar el equipo. Manténgase alerta en todo momento. Establecer la comunicación con el operador. Nunca asumas que el operador te ve. Impedir que los trabajadores no autorizados o espectadores entren a una zona de peligro. Vestir ropa de alta visibilidad. Vigilar las cargas de desplazamiento o inestables. Y no jinetes. Siempre hay que tener cuidado al trabajar con electricidad. Los peligros eléctricos pueden causar quemaduras, descargas eléctricas, electrocuciones y también caídas. Las siguientes reglas sencillas ayudarán a prevenir lesiones que involucren instalaciones eléctricas en el proyecto. Todos los equipos eléctricos incluyen la extensión y herramientas eléctricas manuales. Deben ser aprobadas por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional, como Underwriters Laboratory Inc., UL. Al usar cables de extensión como herramientas eléctricas portátiles, Utilice siempre tipos diseñados para un uso duro o extra duro y nunca doble las clavijas del enchufe ni corte la clavija de conexión a tierra de los cables. Mantenga los cables eléctricos y herramientas lejos del agua. No utilizar cuando estén mojados. Por favor, no coloque cordones eléctricos o cables en el suelo, en los pasillos, etc. A menos que sea impráctico hacer lo contrario. Los derrumbes de excavación pueden ocurrir sin aviso, independientemente de la profundidad. La gran mayoría de las excavaciones de derrumbes de zanjas ocurren en las excavaciones de 5 a 15 pies de profundidad. Estas profundidades invitan a tomar riesgos y muchas veces es el material bueno de aspecto seguro el que resulta ser el asesino desprevenido. Las excavaciones de derrumbes no tienen que suceder si usted sigue algunos requisitos simples. ¿Completar una lista de comprobación previa a la excavación? Los empleados que trabajan en excavaciones de 4 pies de profundidad ¿Tendrán un medio de salida adecuado y seguro disponible a no más de 25 pies de recorrido lateral? Cuando los empleados trabajan en una zanja de más de 5 pies de profundidad, el empleador debe proteger la excavación de cuevas mediante un sistema de protección adecuado tal como un apuntalamiento inclinado o diseñado. Tener una persona competente identificada en el lugar que sea capaz de reconocer los peligros existentes y previsibles y tenga la autoridad necesaria para tomar medidas correctivas con prontitud es fundamental para completar con seguridad la realización de trabajos de excavación en el proyecto. Al soldar, cortar o moler, el potencial de accidentes es significativo. Los ojos y la piel pueden quemarse. La audición puede ser dañada. Se puede iniciar un incendio. Y una descarga eléctrica te puede matar. El trabajo en caliente requiere de un permiso de trabajo en caliente emitido por DPR. Mientras se completa un permiso de trabajo en caliente, siempre considere Soldar solamente en áreas bien ventiladas o proporcionar una ventilación de extracción local. No soldar, cortar o esmerilar cerca de materiales famables o combustibles, líquidos, vapores y polvo. Tener cerca el extintor de incendios adecuado. Manejar los cilindros de gas compromidos de forma segura siguiendo los procedimientos de uso y almanecimiento adecuados. Mantenga a otros socios comerciales a una distancia segura de las operaciones de soldadura y corte. Durante la construcción de este proyecto, usted trabajará con o alrededor de varios tipos de ascensores aéreos, tales como JLG, tubo respirador, elevadores de tijera y plataformas de auge articulado. Permite repasar algunos consejos de seguridad para aquellos que trabajan en y alrededor de este equipo. Inspeccione el elevador antes de utilizarlo. Nunca utilice un elevador alrededor de un borde desprotegido, no importa la distancia de caída. Esto podría provocar que el ascensor se incline. Nunca camine bajo el auge. Solo utilice un elevador en una superficie plana. Permanezca solamente en el suelo de la plataforma. Nunca se pare ni se siente en las banderillas. Mire siempre en la dirección en que la máquina se está moviendo. Asegúrese de que el extintor de incendios esté montado en la cesta al realizar actividades que presentan un riesgo de incendio, tales como la soldadura o moleneada. Asegúrese de tener una persona de vigilancia de incendios por debajo. Los ascensores aéreos son excelentes herramientas que pueden funcionar de forma segura con la debida consideración. El Sistema Mundialmente Harmonizado de Clasificación Etiquetado de Productos Químicos, GHS, es una iniciativa mundial para promover criterios estándares para clasificar los productos químicos de acuerdo a su salud, peligros físicos y medio ambiente. TPR compila la información de materiales, hojas de datos de seguridad, para todos los productos en el área. Creamos una estación específica para cada proyecto. Derecho a conocer la estación. Hacer su parte haciendo preguntas acerca de los productos y subproductos de productos químicos y materiales para la construcción, contribuirá en gran medida y prevenir incidentes en el proyecto. Nuestro derecho a conocer la estación incluye información para el manejo, almacenamiento e eliminación apropiados de productos químicos, así como el equipo de protección personal recomendado para el uso o limpieza de derrames. Si observa una condición insegura, por favor tome las siguientes acciones. Si es posible, corregir la condición de inmediato. Si no puede corregir la situación, desactive el seguro, monitoree el área, luego informe o envíe a alguien para reportar la condición inmediatamente a DPR y a su supervisor. Corregir un riesgo reconocido es responsabilidad de todos los socios comerciales. Por favor, no mirar hacia el otro lado en seguridad. No se arriesgue. Tome en serio la seguridad corrigiendo y o reportando todas las situaciones peligrosas. Todas las lesiones, enfermedades, daños a la propiedad y casi incidentes serán reportados inmediatamente a DPR. DPR utiliza un paquete Grab&Go y también realizará un análisis de causa raíz para determinar todos los factores contribuyentes en cualquier incidente. Este procedimiento no es un procedimiento de búsqueda de fallos, sino que pretende ayudar a prevenir la recurrencia de incidentes similares en el futuro. Cuanto antes se informe de un incidente más rápido, se podrá brindar atención médica y la acción correctiva puede ser proporcionada. Esta pronta respuesta permite obtener mejores resultados tanto para el individuo como para el equipo. DPR prohíbe el uso, posesión o distribución de bebidas alcohólicas, medicamentos ilegales o no autorizados y la parafenelia relacionada con drogas. Cualquier empleado involucrado en o contribuyendo a un accidente o incidente podrá ser requerido a someterse a un examen antidopaje. El examen antidopaje será limitado a situaciones después de accidentes o incidentes en cual el uso de drogas del empleado pudo ver contribuido al accidente o incidente. La póliza de DPR del examen antidopaje después de un accidente anima a los empleados para reportar cualquier enfermedad o lesiones relacionadas al trabajo sin temor a represalias. Todos los sistemas de gestión de salud y seguridad requieren una póliza disciplinaria y un procedimiento disciplinario. DPR no desea la seguridad policial en un proyecto y conoce cuál es la mejor manera de crear un ambiente seguro es a través de la participación de los empleados. Sin embargo, en el caso de que un empleado o uno de nuestros socios comerciales no está dispuesto a ayudarnos a fomentar un ambiente de trabajo seguro, DPR seguirá nuestro procedimiento de disciplina de escrito. Primera infracción. Advertencia verbal. Segunda infracción. Advertencia por escrito. Tercera infracción. La terminación del proyecto. DPR se siente fuertemente convencido de la importancia de la seguridad en nuestros proyectos. Tenemos infracciones de tolerancia cero que pueden provocar que un empleado o socio comercial sea expulsado de un proyecto inmediatamente. Varios elementos de tolerancia cero incluyen Violación de protección contra caídas. Payasadas, bromas. Uso, posesión o distribución de drogas y alcohol. Violación de cierre etiquetado. Violación de procedimiento de entrada a espacios confinados. El acoso sexual. La discriminación, etc. Violar conscientemente un protecimiento de seguridad. Estamos orgullosos de trabajar con ustedes en este proyecto importante. La seguridad comienza con ustedes. Agradecemos su tiempo y compromiso. Bienvenidos. La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. DPR es post-drug pot-testing. I think we're good at it. Are we good there? I might have gone a little too fast. That was the only thing. I mean, everything else... You want me to read it again? I don't know if I should have said that that way, but... Should I do, like, some trump? Should I, like, get out here and do this? Should I trump it up? Dang it. All right. All right, here we go. Erectors and dismantlers are workers who prints... No, you know what? I don't like that either. And the employees unwilling... No, I'm sorry. It's okay. It's all right. Take a breath. Take a breath. Oh, still erection. Gotcha. I think I looked away. Yeah, don't look away till the... Screw that up. Let's go back to that one. Yep. Should I skip the one, two, three, four? No, it's the one below the paragraph after that. Damn it. The first part is... And certification. Certification and comprehension. Danger zones include, but are not limited to... Let's start all over there. That built environment actually allows everyone else within the world to do what they do great, do well. That's on tape. Shit. I said, he got buzzing. I love the ending. That was beautiful. I had a tear in my eye. No, it was great. It was. Danger zoos. Danger zoos. Danger zoos. Sorry. Booyah. And it's a wrap.